La Fundación Medife anuncia 10 finalistas. ¡Qué expectativa! Tres años de su inicio, el premio Filba viene escribiendo historia, viene haciendo historia. Dos novelas ganadoras de las ediciones anteriores crearon realmente una expectativa de lectura, de venta de publicaciones, de distribución del libro y, por supuesto, ayudar a las editoriales que a veces no son las más masivas, que no son las que tienen más respaldo y ponerlas con 10 buenos títulos como una brújula que orienta la lectura entre el enorme y rico universo de la industria editorial. Vamos seleccionando novelas que se destacan, dicen los jurados, por tonos, tramas y estilos. El premio busca destacar el trabajo de editoriales argentinas, como ya dijimos, en un mercado editorial competitivo. Seleccionar en el mes de octubre los 5 títulos de la lista corta de estos 10 va a ir marcando el camino de la ganadora. 10 novelas finalistas, Un corazón de María Negroni, abre la lista de todos los materiales que estamos listando y que nos van a dar muy buenas sorpresas. Tanto como los 750.000 pesos que cobra el ganador. De 201 novelas y de editoriales y de provincias, la zona geográfica más representada y presente, Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, y también libros de Chubut, Córdoba, Santa Fe y Río Negro. Y otras provincias.